4Minds Y no perder nunca la fe Hay ruidos de disparos Julio del año 36 Preparados todos a sus puestos La contienda comenzó Noches de ojos abiertos Y soledades de babel Hay ángeles maltrechos Llevan la muerte en los pies Preparados todos a sus puestos La contienda comenzó La sangre se derrama Por cada calle una vez más Cada corazón se lamenta al disparar Solo queda silencio De muerte al pasar Ya se acerca el fin Bajo la fría soledad Grincheras del jarama Atravesadas de terror Columna americana En el cerro del Picarro Al salto se tomó Tres veces Y tres veces Y tres veces se perdió Y ahora sigue girando El mundo sin parar Y se vuelve a repetir Y se vuelve a repetir La historia una vez más Y se vuelve a repetir La historia una vez más Ya se vuelve a repetir Ya se acerca el fin Bajo la fría soledad Y se vuelve a repetir La historia una vez más Y la falta de la cabeza Escríbete al aire Gracias por ver el video Gracias por ver el video